Estamos aquí en Chimbote Por la avenida José Galvez Grabando un delincuente que se robaba un perro Ahí está, ahí está Ese delincuente se robó a ese perro para que se lo haga un cabrito Roba perro Roba perro ¡Cállate pa' vos! ¡Roba perro! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡A tu casa, a tu pleno!